bueno ahora que sabemos cómo está estructurado el viewport y los menús que tenemos vamos a ver cómo podemos movernos dentro del 3d viewport vale que son esto es la clave de movernos en el espacio 3d y lo deberíamos tener controladísimo así que después esta lección practicar mucho esto para poder seguir avanzando con mayor soltura porque es básico que tengamos controlado todo esto entonces lo primero que tengo que saber es cómo orbito alrededor de una escena o alrededor de un objeto o lo que sea como orbito en el espacio 3d eso lo hago con el botón del medio si yo estoy en cualquier parte de la escena y orbito fijaros que empiezo a circular alrededor de la escena ahora mismo estoy haciéndolo alrededor del centro porque ha sido así configurado ahora vamos a ver cómo podemos orbitar alrededor de un objeto pero en principio con el ratón del medio que sepáis que estáis orbitando vale orbito alrededor de la escena 3d mover la cámara libremente alrededor de la escena 3d lo siguiente que podemos hacer es eso con el botón del medio presionando botón del medio lo siguiente que podemos hacer es lo que se llama un paneo o un drag vale que es mover la escena hacia un costado hacia el otro hacia arriba o hacia abajo eso es con shift y botón del medio fijaros que con shift y botón del medio muevo la escena todo presionado al mismo tiempo muevo la escena hacia los costados hacia arriba y hacia abajo quiere decir que desplazo la cámara en vertical o en horizontal la cámara de la escena porque al final lo que estoy haciendo yo es tener un espacio 3d un mundo 3d una cámara virtual que es este todo este viewport desde donde yo estoy viendo todo y moverme con esa cámara y recorrer la escena vale lo siguiente que tenemos es el zoom para hacer el zoom tenemos dos posibilidades la primera es hacer girar la rueda del medio si tenéis rueda del medio lo podéis hacer vale fijaros como me acerco y me alejo o la segunda si no tenéis una rueda del medio del ratón con control y presionando el botón del centro vale a 6 hacia arriba o hacia abajo y hace zoom in sum out vale ahí me estoy moviendo rápidamente vale entonces puedo mover vale puedo orbitar puedo mover la escena y hacer zoom in sum out o con la rueda del medio acercarme o alejarme lo siguiente que nos puede llegar a pasar es que por ejemplo imaginaros que hago un drag y me voy sigo subiendo fijaros que sigue subiendo vale estoy subiendo muchísimo y perdí la ubicación de la escena como hago para traer todos los objetos al centro de la escena como los tenía antes para eso tengo un atajo de teclado que se llama shift-c fijaros que con shift-c me trae todos los elementos shift-c me trae todos los elementos a la escena de vuelta vale me centra la cámara en donde tenga todos los elementos entonces shift-c es un atajo de teclado bastante potente en el que me va a centrar todos los elementos con respecto a la ubicación de la cámara de la escena donde yo la tenga vale entonces fijaros que si yo me voy aquí le digo shift-c me centra de vuelta ahora otra otro atajo de teclado importantísimo que tenemos que saber es cómo hacemos zoom directamente en un objeto es decir para no estar seleccionando el objeto venir aquí imaginaos que esta escena es básica pero si tengo una escena más compleja estar intentando acomodar la cámara un objeto es muy complicado entonces tenemos dos posibilidades de selección hacerle clic al objeto vale que queramos seleccionar o usar la potencia de la jerarquía si la escena es muy compleja y tengo bien organizada la jerarquía voy a poder seleccionar el elemento vale le voy a poder hacer clic al elemento seleccionarlo en este caso es el cubo lo puedo seleccionar desde aquí o desde aquí una vez que lo tengo seleccionado si tengo un teclado con un pad vale es con la coma fijaros automáticamente le hace un zoom vale entonces voy a hacer shift-c para que me centre toda la escena y ahora voy a seleccionar la cámara le voy a dar a la coma y me hace un zoom al centro de la cámara vale y así voy trabajando las visualizaciones puntuales que quiere hacer sobre el objeto fijaros que ahora si yo orbito orbita sobre el digamos sobre un centro de la escena que no quiero entonces en ese caso le puedo seleccionar la si yo quisiese orbitar alrededor del cubo fijaros que ahora no está orbitando alrededor del cubo está orbitando alrededor de un centro vale del centro de la escena del centro de donde acomodó la escena por última vez que yo le dice shift-c a partir de ahí está haciendo esa esa digamos está orbitando de esa manera imaginaros que quiero orbitar alrededor del cubo pues selecciona el cubo le doy a la coma me alejo un poco y ahora sí ya orbito sobre el objeto en el que le hice una digamos un zoom principal por así decirlo vale todas esas herramientas están aquí en view frame select frame all vale las otras herramientas que estuvimos viendo muy rápidamente cuando hicimos un recorrido de la del viewport son las herramientas para cambiar de vista habíamos dicho que con control al que cambiamos a cuatro vistas control al q volvíamos a la una vista sola vale y si queríamos ir a una vista puntual de esas cuatro y ver la pantalla completa teníamos los atajos de teclado por ejemplo el 1 fijaros me pone la vista front el 3 me pone la vista right el 7 me pone la vista top vale y el 9 me pone la vista de abajo vale la vista bottom bottom es lo contrario abajo de top vale la parte de abajo entonces fijaros que todas estas vistas son rectas son ortográficas y en algún momento quiero salir de esa rectitud esto de la rectitud está bueno porque si yo quiero hacer un zoom puntualmente fijaros me quiero acercar puntualmente a una medida exclusiva o lo que sea fijaros ahí ya estoy en milímetros luego vamos a ver las unidades de grilla y todo esto pero ahí estoy trabajando en milímetros en una vista recta lo puedo hacer pero si yo le doy al 5 me voy a una vista con perspectiva desde abajo y fijaros que ya no es tan preciso y tengo perspectiva vale entonces tener en cuenta eso para qué sirve si le doy de vuelta al 5 me voy a ortográfica quiere decir que el 5 me va a permitir cambiar de una vista de perspectiva a ortográfica todo en cualquier momento yo puedo hacer ese cambio vale de ortográfico perspectiva en el momento que estoy en perspectiva y orbito vale pues ya estoy de vuelta en la vista de usuario fijaros que estaba dado vuelta o le podemos dar shift c para ubicarnos en la escena y automáticamente ya estoy ahora le puedo dar a la coma centrarme en el objeto y orbitar sobre él como estaba orbitando antes vale todos estos teclados estos atajos de teclado están bastante buenos son muy muy prácticos y los tenemos que dominar sí o sí así que yo aconsejo que cuando terminéis esta elección os pongáis con estos comandos que los tengáis dominados que juguéis un poco con ellos le podéis dar a shift shift c y traer toda la escena hacerle un zoom puntual con la coma vale hacer zoom se hacer orbitar hacer drags vale hacer todo este tipo de movimientos y luego practicar los las diferentes visualizaciones que tenemos fijaros que el 2 lo que hace es ir orbitando desde donde esté puntualmente en ángulos fijos vale y el 8 hace lo mismo hacia arriba y hacia abajo el 4 al base hacia la izquierda y el 6 a la derecha quiere decir que con todo el numpad con todos los números puedo cambiar de visualización rotar y cambiar de perspectiva ortográfica y con la coma rápidamente me acerco al objeto y lo que habíamos visto antes si quiero ir a la cámara de la escena vale si quiero estar de o sea cambiar de la visualización desde la cámara de perspectiva a la cámara de la escena con la tecla 0 automáticamente me voy a la cámara vale entonces practicar todos estos comandos tenerlos controlados porque son básicos para movernos dentro de lo que es la ventana de view por 3d y nos van a servir muchísimo para agilizar el flujo de aprendizaje dentro de blender